La Guardia Civil desarticula una organización dirigida por un capo de la mafia italiana por defraudar 2,5 millones de euros en productos ortofrutícolas. En la operación han sido detenidas seis personas, entre los que se encuentran los cabecillas de la organización, un miembro de la mafia siciliana apodado como el capo y su mano derecha. Uno de los cabecillas se hacía pasar por el responsable en España de una conocida cadena de supermercados de Reino Unido para cometer las estafas en empresas ortofrutícolas. La mercancía era enviada a Rumanía, Italia y Francia para su venta en el mercado ilegal. La organización contactaba con las empresas bajo el falso pretexto de trabajar para una conocida cadena de supermercados del Reino Unido, ofreciéndole la posibilidad de contactar con su jefe de compras en España. Una vez que el perjudicado accedía a mantener contacto con el supuesto representante en España, nunca presencialmente, la organización comenzaba a realizar los pedidos. Para ganarse la confianza de las empresas, utilizaba imágenes corporativas, así como modelos de webs y emails de empresas que realmente existían para darle una apariencia legal. A continuación, la organización enviaba a la empresa estafada camiones de la propia red, los cuales portaban placas de matrículas falsificadas, así como rotulación con las serigrafías de compañías de transporte reales para desviar la atención y no ser detectados. Posteriormente, los camiones se dirigían a un polígono industrial ubicado en la localidad de Real, Valencia, donde realizaban el trasbordo de toda la carga a otro camión, este ya con placas de documentación correcta, para emprender la ruta hasta el destino establecido por la organización. En alguna de las ocasiones contrataban empresas españolas a las cuales le señalaban que debían dejar la carga en Mercabarna, Barcelona, lugar donde se dirigían otros camiones de la red para transportar los productos a las ciudades que indicaran los responsables. Transcurrido un mes de la expedición de la mercancía, y al no recibir los pagos por la cantidad acordada, las empresas estafadas contactaban con el supuesto representante de la cadena de supermercados dándole este excusas de viajes y problemas de transferencias económicas entre países. Posteriormente, el supuesto representante dejaba de responder las llamadas telefónicas de la empresa.